Para los vecinos de Torrente este es un entorno que durante más de 40 años ha sido la parte visible de muchos de nosotros cuando accedíamos a las zonas de urbanizaciones, pero hoy ya lleva más de 20 años en desuso y hay que pensar y ir trabajando en buscarle cómo se puede ir recogiendo las iniciativas para recuperarlo como una iniciativa medioambiental y recuperarlo de alguna forma para toda la ciudadanía pero también para el entorno de la propia Serra Prenchisa. En estos ocho años se ha querido abandonar y nosotros lo que queremos es recuperar, volver a formar este consejo de participación para tener un modelo de restauración que nos permita seguir avanzando en la restauración de la cantera de la Serra Prenchisa. Vamos a buscar también experiencias de otros países, de otras experiencias también de otras canteras en esos procesos de restauración cómo se han llevado a cabo, de alguna forma para también acoplarlas a la realidad de esta cantera y a la de la ciudad de Torrente.